¿Quieres saber qué hay detrás de las canciones? Esto es Canciones con Historia. Helter Skelter, la canción incluida en The White Album de los Beatles, compuesta por Paul McCartney y considerada la primera canción heavy metal y hard rock, causó gran controversia luego de que el músico y criminal Charles Manson, líder de una secta de asesinos, declarara que se había inspirado en esta canción para planear y cometer los asesinatos de múltiples individuos. Entre estos se encontraban Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. Ella tenía ocho meses de embarazo, fue brutalmente asesinada por los fieles miembros de esta secta formada por Manson. Este líder comenzó a estudiar con detenimiento el álbum de la banda inglesa y desarrolla una teoría a la que nombra Helter Skelter, con la cual intenta predicar una nueva guerra civil americana, con violencia, trasladando toda su sabiduría de delincuente a sus seguidores que se dedican a robar carteras, tiendas, se prostituyen o trafican para alimentar la economía del grupo y darse placeres. Los adeptos de Manson aseguraron un vínculo estrecho, obsesión, por la canción. Día y noche Manson no paraba de escucharla, incluso llegó a pensar que los Beatles la habían compuesto específicamente para él, para darle un mensaje. En primera instancia, la canción habla de momentos y de pasarla bien. Para 1971, John Lennon declaró en una entrevista, solíamos reírnos al oír que algunos de los fans de The Beatles podían leer misticismos en nuestras canciones e incluso algunos intelectuales nos interpretaban y veían como algo simbólico de la joven generación. Nosotros nos tomamos muy en serio el papel que desempeñamos, pero francamente no sé qué tiene que ver Helter Skelter con acuchillar a alguien. Realmente nunca le presté atención a la letra, era solo un montón de ruido. A inicios de 1969, Mick Jagger se encontraba en Londres grabando la película Performance junto con Anita Pallenberg, novia del guitarrista Kate Richards en ese momento. Durante la espera, Kate creó el riff inicial que eventualmente daría vida a la canción. Mientras tanto, la guerra de Vietnam continuaba y la tensión y descontento eran una constante. Mismo sentir que quedó reflejado en la letra. Es una canción del fin del mundo, en realidad es apocalíptica. Todo el álbum es así, dijo Mick Jagger en una entrevista en 1995. A lo largo de los 20 años que se alargó este conflicto sobre Vietnam, diversos músicos se inspiraron en esta guerra. Impactados por las imágenes que llegaban cada día por televisión, Mick Jagger y Kate Richards trabajaron la letra y la música de la canción, intentando darle un halo tenebroso que no tenía ningún precedente en el repertorio de la banda. Al cabo de un tiempo decidieron añadirle una voz femenina que reforzara aún más el tono crudo y dramático que querían transmitir. La vocalista escogida fue Mary Clayton, una cantante de gospel que había colaborado con diversos artistas de renombre. Clayton recuerda que estaba en la cama cuando a medianoche recibió una llamada de su amigo y productor Jack Nietzsche, comentándole que estaba en el estudio con unos chicos ingleses y que le gustaría que se acercara para hacer unos coros. Ella, a pesar de estar avergonzadísima en ese momento, no dudó en representarse con la cabeza llena de rulos y enfundada en su pijama de seda. Cuando llegó, Jagger le explicó que estaba cantando la frase rape, murder, it's just a shut away, que significa violación, asesinato, están a un solo disparo de distancia, y que justamente esa era la línea donde quería que ella le doblara la voz. Clayton hizo una toma de prueba y pidió a los músicos que salieran para poder entrar mejor en la grabación definitiva. El resultado fue una voz estremecedora. La excelente aportación de Clayton dio a la canción el punto que los Rolling Stones buscaban para transmitir la rabia que sentían por toda la violencia que generaba aquella guerra que se libraba en el sudeste asiático. Este tema es un sencillo que alcanza gran fama gracias a la versión que en 1990 realiza la cantante irlandesa Cine Do Conor. Sin embargo, esta bella canción no es de su autoría, sino que es robada y nada menos que a Prince, producto de una venganza. Fue en el verano de 1984 cuando Prince, con el objetivo de escuchar una maqueta, acude al departamento de su guitarrista Wendy Melvin, quien tenía una relación con su teclista Lisa Coleman. Prince quedó fascinado luego de esa pequeña audición. Prince les propone formar una banda para que Susana pudiera alcanzar su sueño de ser vocalista. Este grupo es bautizado como The Family. Aparte de haber creado una banda para ella, Prince le compuso una romántica canción, Nothing Compares To You. Para ello, se esmeró en cada detalle grabando los instrumentos y estando además en los coros junto a su amor. Prince nunca quiso que este tema se hiciera popular y menos que apareciera en la radio, ya que era un regalo solo para ella. El 7 de enero de 1989, Prince demanda y despide a su manager, Steve Farnoli, por lo cual, para deshacerse de él, paga una gran fortuna. Posteriormente, Farnoli se instala en Londres y comienza la búsqueda para tener a quien representar. Fue así cuando conoce a Cine D'Connor, quien en ese entonces no tenía un buen representante. Farnoli necesitaba una canción para dar a conocer a Cine. Fue entonces cuando, sabiendo de la existencia de Nothing Compares To You como un acto de venganza, decide grabarla añadiéndole unos arreglos. Se dice que Nothing Compares To You, la canción intocable, cuyo origen fue producto del amor, y que sin embargo su éxito fue producto de una venganza, es el mayor de los éxitos de Prince, pero sin Prince. En 1991, Eddie Vedder leía el periódico y leyó una noticia que lo impresionó, tanto que dicha historia lo inspiró para componer una de sus más emblemáticas canciones, Jeremy. La canción recibió el mismo nombre de un joven de 16 años, originario de Texas, Estados Unidos, que en el 8 de enero de 1991 se suicidó en su escuela delante de sus 30 compañeros de clase y su profesor, pegándose un tiro en la boca. En las líneas de su composición, Eddie Vedder refirió el constante maltrato y burlas que recibía Jeremy por parte de sus compañeros, el desinterés que sus padres tenían sobre él y sobre los problemas psicológicos que pudo traer consigo. El fuerte contenido de la canción provocó gran controversia en Estados Unidos en los años 90. Algunos medios llegaron a censurarla y su video musical, que de forma gráfica recreaban la trágica historia. Uno de los hits más importantes de la banda argentina, Virus, cuenta la historia que la canción fue incluida a último momento en el disco Locura, publicado en 1985, sin estar del todo convencidos. Sin embargo, Luna de Miel se convirtió rápidamente en uno de los temas más emblemáticos del rock nacional. La banda nacida en Los Álbores, de la década del 80, optó por una poética, ambigua y misteriosa letra. Dicho estilo nació en una dupla compositiva que encarnaba en el vocalista Federico Moura y su amigo Roberto Jacobi. Escuchando las letras de la banda, es evidente que la dupla Moura y Jacobi pretende provocar, incitar y excitar con el uso de palabras y metáforas sensuales cargadas de erotismo. Pero esa picaresca intención era suavemente deslizada en una prosa que invitaba a trabajar la imaginación, sin caer nunca en la vulgaridad o el mal gusto. Hay muchos ejemplos a lo largo de sus discos, pero posiblemente una luna de miel en la mano sea su mejor modelo. El título está inspirado en el nombre de una ficticia obra teatral que se llama en castellano, a cada cual su esposa o una luna de miel en la mano, una inmoralidad nacional en tres orgasmos. Si bien, desde su título ya es sugerente, la confirmación de su significado se encuentra cuando escuchamos toda la letra y confirmamos que sus autores están componiendo el mejor himno a la masturbación jamás cantado. Las letras osadas y sexuales de Virus aportaron una perspectiva poética que la sociedad democrática pedía a gritos. Moura y Jacobi entendieron perfectamente que había un deseo colectivo de liberación después de tanta oscuridad, horror y represión de la que ellos mismos habían sido víctimas. Comprendieron que si había un momento para hacerle un homenaje a la masturbación, era eso. Si te gustó nuestro video, danos un like y comparte. Si aún no te has suscrito, da click sobre la campana para que no te pierdas nuevos videos. Gracias por ver Disco Curiosos.